¡Gol! ¡Grítalo, grítalo, que es el gol del Mundial! ¡Gol! Comenzó la fiesta ¡Gol! Este es el Mundial Gol, 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 gol Con pelea progreso, dale Gol, 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 gol La fiesta del fútbol Gol, 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 gol Con pelea progreso, dale Gol, 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 gol Lo gritamos con pasión Se agitan las banderas El Mundial ya comenzó Aquí suenan los tambores Lo vivimos con pasión Esta es la fiesta del fútbol Cada país con su representación Tú no vives en tele progreso Número uno en programación ¡Gol! Comenzó la fiesta ¡Gol! Este es el Mundial Gol, 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 gol Con telea progreso, dale Gol, 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 gol La fiesta del fútbol Gol, 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 gol Con telea progreso, dale Gol, 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 gol Lo gritamos con pasión